¡Ay, no! ¿Por qué? Dios mío, con esto sí tengo que tener cuidado yo en la calle, ¿no? ¡Oh, my God! ¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. Esto es Modo Maya, yo soy Maya para los que no me conocen. Y si es la primera vez que estás aquí, no olvides suscribirte y regalarme muchas, muchas, muchas manitos arriba. También activa la campanita para que te avise cada vez que yo suba un video. ¡Chicos! Hoy, como le dieron el título, les traigo ropa de verano, no sé, de lo que ustedes quieran, de Zafu. Sí, oh, my God, tenía demasiado tiempo que no compraba en esta tienda. Y bueno, como siempre, les traigo un código de descuento que lo tienen acá abajito en la cajita de descripción. También están los links de todo lo que pedí para que ustedes vayan a ver. Así que, vamos a darle. ¡Ok! La primera prenda es esta que ustedes me están viendo puesta. Te las estoy dejando aquí al ladito para que vean cuánto cuesta. Cuesta $22.99. Me pareció un precio bien porque es un vestido, así como ustedes están viendo. O sea, es un hoodie, pero de estos que queda súper largo, para si ustedes saben, está por ahí en la casa normal. Pero, siempre hay un pero, yo siempre digo eso. Y es que, chicos, pensé que era un suéter, ¿sabes? De algodón. Y no, es súper raro porque es como de una tela que no sé qué es. Es como poliéster, pero como de lícara, ¿saben? Es muy raro. Me gusta como me queda, me gusta esta moda ahora que... Esta moda dye, que ahora está súper, súper top. Top, todo el mundo le gusta. Y bueno, pedí muchas cosas, así que quiero que vean. Pero, lo único que me sorprendió de este hoodie es que no es de algodón. Pero bueno, está bonito, tiene su capuchita y todo. Así que, por eso, le voy a dar un 7. Yo estaba esperando otra cosa, no sé. ¿A ustedes les gusta? Díganme cuánto le dan. No sé, no sé, comenta aquí abajito. ¿Saben qué me gusta a mí de Zappful? Los pantalones y los shorts. Tengo muchísimos. Es más, ustedes siempre me preguntan, ¿de dónde es ese pantalón, maria, que siempre usas? Es de Zappful, se lo juro. Me encanta. Y bueno, obviamente, tuve que pedir un short. Miren este short. Negro, porque yo tengo uno negro nipa, que me lo pongo siempre. Pero bueno, este es como más sueltecito. Ustedes ya están viendo cómo me queda, más o menos. No sé, ¿qué les parece? A mí me gusta porque es súper alto. Y saben que me encantan todas las cosas altas. Porque, bueno, te hace ver mejor la figura. A este short le voy a dar un 9 porque se lo merece. Bueno, ahora vamos con los crop tops. Pedí muchísimos, o sea, no se imaginan. Verde que te quiero verde. Me encantan las cosas verdes. Esta camisita que ustedes también me cuesta 19.49. Wow, creo que está muy, muy, muy cara. Pero bueno, no sé, díganme ustedes aquí qué les parece. Está súper de moda estas camisas también que tienen como dos botoncitos, ¿verdad? Y ya, más nada. Entonces tú quedas así como, como, como un poco sexy, ¿no? Ustedes ya están viendo cómo me queda. No sé, ¿qué les parece? ¿Les gusta, no? ¿Qué tal les parece esta moda? De verdad que pedí cosas en Zafull que están súper, súper top. Que lo encuentras en casi todas las tiendas online. Entonces, no sé, no había comprado nada así. Así que, bueno, no sé, díganme ustedes qué les parece. Dios mío, con esto sí tengo que tener cuidado yo en la calle, ¿no? Oh, my God. Entonces, creo que le voy a dar un 7. Sí, 7 también. ¡Pam! A ver... Ajá, a mí siempre se me olvida lo que yo pedí, se lo juro. Tengo que revisar. Ahí les estoy dejando la fotito al lado. Es otro crop top, pero como de tiguita y se amarra en el busto. ¿Qué les parece? Me encanta. El color es como un rosa vieja, pero la tela si no es tan buena no es. Así que ustedes digan, wow, qué tela es esa, Maya. Me encanta. Pero queda bien. Ya ustedes están viendo cómo me queda. Está bonita, sí. Esta está económica, cuesta 13.99 y se ve súper, súper linda. No sé qué les parece. Ustedes se comprarían esto o no. Yo le voy a dar a esta un... ¿Un 8? Sí, 8. ¿Cuánto le dan a ustedes? ¿Les gusta? Pedí muchas cosas moradas, rosadas, sucias. Ustedes saben que me encantan esos colores. Y bueno, todavía no se ha acabado el verano. Aparte que aquí en Miami es verano todo el año. Entonces, ajá. Ajá. Bueno, aunque últimamente, mi amor, lo que hay es una tormenta tropical hermosa. Miren este otro crop top. Es morado. Es súper, súper, súper lindo. Pensé que era como tejidito. No es tejido, pero de verdad que la tela está súper buena. Miren qué lindo. Todo lo pedí ese porque yo sé que me van a preguntar. Ah, no, este no es ese. Este es talla única. Ah, con razón. Con razón lo veía grande, pero bueno, se ve bien. No sé qué me dicen ustedes. Ustedes me lo están viendo a mí ya puesto. Ustedes están viendo a Maya del futuro. Entonces, no sé, díganme ustedes. Obviamente, este lo pedí también en color verde porque me encantó y dije, ok, quiero verde también. Ya me están viendo el verde. Ustedes se compran pretas de varios colores. No sé, dime aquí abajito, por favor, que quiero leerte. Bueno, a esto le voy a dar un 8 también. 8, 8, 8. No lo doy 10 porque está ya única. Entonces, no sé, no sé, no sé. Como les digo que me encantan los shorts. Obviamente, he pedido otro de jean. Es que, ay, a mí me encantan. Entonces, siento que los que tengo, ustedes me los han visto tanto porque siempre me los pongo. O sea, repetidas veces. Entonces, aquí hay otro shortcito. Pam, pam, pam. Miren qué belleza. Díganme que no es súper lindo, es súper alto. Lo amo. Sí, yo los pido S, mis amores, porque sé que me van a preguntar y a mí los S me quedan súper bien. Entonces, por eso, yo a este shortcito le voy a dar un 9. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Comenta. Miren, lo otro que pedí es otro crop top, pero de estos que se amarran aquí adelante, súper, súper lindo. Cuesta 11 dólares. Es una de las cosas más económicas que pedí porque estaba en oferta, mi amor. Y, no, voilà. Aquí está. Está súper lindo por delante. Me encanta eso que se amarre así por ahí. Pero no me gusta este cierre por detrás. Ay, no. ¿Por qué? No sé, ese cierre ahí no me agrada mucho. Ustedes están viendo cómo me queda. No sé, díganme ustedes qué tal, cuánto le dan a esto. ¿Les gusta o no? La tela está buena, se siente como fresca, ¿saben? Verano, total. Pero el cierre por detrás es lo que no me convence, no me convence. ¿Cómo les explico? No sé. Le voy a dar un 8. 8 también para este crop top. Pedí un suéter. Ay, pero no es tan suéter. O sea, esto no abriga mucho. Pero miren qué lindo. Wow, está hermoso. Lo amé. Se ve súper grande, pero está muy bonito. Ay, no, esto sí me gustó mucho. La tela está súper buena. Aquí arriba la parte de leopardo es así como, como gamusa. Miren qué bello. No, esto está divino. La parte de abajo es como líquera, ¿ven? No es suéter, suéter. Es rap. Pero está espectacular, está divino. Ustedes ya están viendo cómo me queda. ¿Qué les parece esto? ¿Cómo me lo ven? A mí me encantó. Se ve divino. Y pronto me van a ver unas fotos en mi Instagram con este suéter. Si no me sigues en Instagram, anda a seguirme. Anda a seguirme, por favor. A ese suéter le voy a dar, obviamente, un 9.5. Se lo merece. No le doy al 10. ¿Saben por qué? Porque no es suéter, suéter, suéter. Y sé que me va a dar frío. O sea, no lo voy a poder usar en invierno como tal. Pero bueno, aquí en Miami no. Ya ustedes saben. Así me voy de viajar a algún lugar donde haga frío. Otro crop top. ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¿Saben cuántas cosas pedí? ¡20! ¡20 cosas! ¿Qué? A ver, miren este crop top. Este crop top se parece a uno que yo tengo negro. Miren qué lindo es. ¿Qué les parece? ¿Cómo me lo ven? Yo le voy a dar un 8. Porque la tela está buena, sí. Pero, no sé, es como un licrita. Y siento que se transparenta un poquito. Pero está bonito. Me gusta mucho. Obviamente lo voy a usar porque me encantan los crop tops. No sé, comenta tú cuánto le das a este. Ay, pedí algo que tiene puntitos. Amo los puntitos también. O sea, yo amo todo. De verdad que mi moda es lo que me acomoda. O sea, lo que me gusta en ese momento. ¡Pam! ¡Ay, miren esto! ¡Qué bella! Me encanta. Ustedes están viendo la foto. Cuesta 10.18. Si no me equivoco. Porque lo acabo de ver. Se amarra al frente. Y lo que más me gusta es el color. De verdad que amo este color. O sea, esto es otoño. Para mí esto es otoño. Si es invierno o no sé. No sé, pero a mí me gusta. Ay, díganme ustedes cómo me lo ven. Les gusta. Yo la amo, amo. Amo, amo, amo. Yo tenía una igualita, más parecida a esta. Era de piña. No sé si ustedes se acuerdan de esos viejos de María Castaño. De hace casi dos años. Bueno, sí, de hace dos años. Y no había comprado otra así. Entonces, nada. Esto me encanta por las manguitas. Por el amarre. Ustedes están viendo cómo me queda. No sé, díganme ustedes. Yo le voy a dar a este crop top. Le voy a dar un 9. Porque se lo merece. La tela está buena. De verdad, se siente súper buena. No se transparenta. Está súper, súper linda. Así que nada, un 9. Adivinen qué. No podía faltar un pantalón. Sí. Sí, 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 sí. Ustedes están viendo la foto del pantalón. Este color, de verdad, no lo tenía. Y miren todos esos huecos que tienen. Oh, my God. Lo amo. De verdad, amo los pantalones de Zafur. Ustedes no saben. Los amo. Los pantalones cuestan 24 dólares. O sea, me parece que están bien. Aparte que son de verdad muy buenos. Yo los meto a la lavadora, mi amor. Y eso no les pasa nada. Como me lo están viendo, ¿qué les parece? ¿Ustedes se comprarían este pantalón? O no, díganme. Si se me pasó la mano con los huecos. O les encanta. A mí me encanta. Ustedes saben. Si no, no lo comprarán. Por eso me fascina. Y me gusta mostrárselos a ustedes. Obviamente, a este pantalón le voy a dar un 10. Sí, lo voy a dar 10. 10, 10. Porque se lo merece. A ver, aquí. Miren, queda como un poco raro. O sea, como que queda una bolsita. Pero me encanta el pantalón. Se lo juro, lo amo. Pero no sé cómo lo ven ustedes ahí. ¿Qué me dicen? Cómo me lo ven. La correa no me encanta. O sea, me la puse para que ustedes me lo vieran mejor. Pero bueno, no sé. Opinen. Comenten aquí abajo. O sea, yo me el pantalón, pues. No sé. Ajá. Adivinen. Adivinen qué es esto. Ya ustedes están viendo. Es muy raro y de verdad no se parece en nada a mí. Pero ustedes saben que cuando hago este tipo de videos, me encanta salirme de mi zona de confort y ver más o menos modas extrañas. Y sí, yo pedí eso que ustedes están viendo. Esa chaqueta, así, con esos flecos paralados. Creo que es la prenda más costosa de todo lo que me llegó. Así que... Oh, my God. Vamos a ver. Oh, la, 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 la. Ay, no sé. Ok. Esto va a botar pelusa, mi amor, por toda la casa. Maya, ¿por qué tú inventas tanto? Con chalé, no sé. Oh, my God. O sea, se ve bonita. No pensé que fuese tan corta. Es súper corta. ¿Qué les parece? Oh, my God. Hay demasiada pelusa por todos lados. ¿Ustedes están viendo cómo me queda? ¿Qué les parece? ¿Se comprarían esta chaqueta? ¿O de verdad que nada que ver, Maya? No, ¿qué te ha pasado? Díganlo, díganlo. Comenten aquí abajo, por favor, que yo los leo. De verdad que, no sé, la compré porque era súper distinta. Y me apareció varias veces en la página mientras buscaba cosas. Y dije, ok, lo voy a comprar. ¿Por qué no? Vamos a ver, vamos a ver. Yo le voy a dar a esta chaqueta un 8. Sí, 8 para la chaqueta. Dios, todavía faltan cosas, no lo puedo creer. Seguimos, preparamos, no, no. No, adivinen qué es esto. Ay, que me encanta que ustedes adivinen. Porque si tú me conoces bien, sabes lo que es esto. Otra camisa larga. Acá les estoy dejando la foto porque la camisa del beso que ustedes han visto en mi Instagram y en los videos les ha encantado. Bueno, en Zafu también pedí otra porque sí, también me encanta. ¡Guau! Esta se siente súper buena. ¿No la ven corta? Yo la veo un poco corta. No es tan larga como la otra, pero sí es súper grande. Me encanta. Es el diseño, el carrito que tiene ahí. Y bueno, no sé, ustedes ya están viendo cómo me quedan. Díganme si les gusta. Con las botas blancas me lo puedo volver a poner. O con las otras botas blancas que son bajitas. O unas medias panties. No sé, ustedes díganme qué les parece. Obviamente a esta camisa también le voy a dar 10 porque me encantó. Pero tienes que ponértelo oscuro, oscuro, oscuro con un short. No sé, no sé, no sé, no sé. No es mi favorita tanto por eso. Si fuese un poquito más larga, la amará con locura. Pero no sé, también puede ser una pijama. Ok, viene mi parte favorita del video porque pedí unas cosas que a ustedes les va a encantar. Primero, quiero mostrarles este vestido. Sí, otro vestido. ¡Dai! Ajá. No lo puedo avisar, no lo puedo avisar. Lo vi, me sonrió y me dijo cómprame. Y son unos colores muy raros. Son colores que yo de verdad por lo general no me pondría. Pero no sé, ¿qué les parece? Está súper cute. Está de verdad, está súper lindo. Aparte que es diferente, como les digo, para estar en la casa a grabar videos. Ustedes están viendo cómo me queda. De verdad que me gusta. O sea, la tela está súper, súper, súper buena. Miren, estira un montón. Es de rayitas. O sea, la tela está súper, súper buena. Se lo juro. Muy buena calidad. Así que a este vestido le voy a dar un 9. 9 para este vestido. Este mono. Ustedes ya están viendo la foto ahí al ladito. Está súper bueno porque ¿saben qué? Este no da calor. Este no es como los otros que les he mostrado que, Dios mío, si dan la calor, la calor, la calor. Este no. Wow, este está divino. Este está como una pijama. Lo amé. Ay, me encantó. Está súper cool. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. A ver, no se transparenta. Es moradito. Ya ustedes me lo están viendo. ¿Qué les parece? Ok. Amé este mono. Es que está súper bueno. Tiene bolsillitos a los lados. Me encanta porque hay unos que no tienen bolsillos. Entonces, ajá. Uno no se puede meter el teléfono en ningún lado. Me encantó este. Así que a este le voy a dar un 10. También un 10 porque se lo merece. Pam, miren. Otro die. Sí. Ahí están viendo la fotito. Este, Dios mío, o sea. Esto lo amé a primera vista. Miren. Uf, esto sí está súper, súper lindo. La tela está buenísima. Miren, qué hermoso. Oh, my God. Y es crop top. O sea, queda arriba. Ajú, te lo tienes que poner, ustedes saben, con un sujetador. Porque si no, peligro. Pero está divino. También para viajar así con el mono. Bueno, ustedes están viendo que me lo puse con el mono morado. Obvio. No, no, no. Esto lo amé. Lo amé demasiado. Obviamente, a este. Esto es un suéter corto. No sé cómo se llama. Vamos a darle un 10 más. Sí, 10 más, mi amor. Porque me encanta. Me encanta. Y bueno, pedí también este mono que ustedes están viendo ahí al lado. También es de ahí. Pero, 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 pero. No, esto no te cubre el frío, ¿no? No, no. Para nada. Pero uno se lo puede poner para estar por ahí. Y de verdad, no te da calor. No sé. No sé. 8. Díganme si ustedes se comprarían este mono o no. Díganme. Díganme, por favor. Comenta aquí abajito. Me dio una cosa para la cuevita que me tiró muy emocionada. Y por eso lo dejé para el final. Miren la fotito. Es un adornito que lo quiero poner aquí atrás. Y es de luces. Me encanta. Cuesta 10.99 y acá lo tengo. No pesa nada. Estoy en shock. No pesa absolutamente nada. Vamos a ver. Miren, letras chinas. Ay, Dios. Ay, Dios. Hay que comprar cositas para la cuevita porque viene Navidad. Ay, miren. Ay, es demasiado lindo. Oye, ya estoy como ronca. Conchale. Miren, ¿saben el problemita de estas cosas que uno pide por internet? Es que no traen enchufe, sino que traen el USB. Que ajá, uno tiene que tener los taquitos para poderlo conectar. Pero bueno, ya ustedes lo están viendo encendido. Ay, qué lindo. Me encanta. Está demasiado cute. Ay, le voy a dar. Obviamente le voy a dar. Le voy a dar. Le voy a dar un 10. Sí. 10 porque es para la cuevita y me encanta. ¿Les gusta? ¿Qué les parece? Díganme. Cometen aquí abajito. 10. Aquí lo prendes. Me encantó demasiado. En la... Y ya, oh my God. Esas sí fueron todas las cosas que pedí en Zafull. Oh my God. Quedé así como ronquito de todo lo que hablé. Recuerden que tienen un código de descuento aquí abajito en la cajita de descripción. Y tienen el link de todo, todo, todo lo que pedí. Por si ustedes quieren ir a comprar algo. No sé, díganme todo lo que pedí ese por si se preguntan. Ya les dije, pero se los vuelvo a repetir. Ese es todo. También les quiero recordar que mañana lunes 14 de septiembre sale mi tienda online. Modo Maya Shop. Así que córrele. Porque mañana todas las cositas que hice para ustedes están a la venta. Así que ahí tienen el link. Está también aquí abajito. Ay, estoy muy emocionada por eso. Porque van a tener un pedacito de mí. Como digo yo. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No olvides suscribirte en este botoncito rojo. Que se suscríbete. Por favor, regalame muchas manitos arriba. Y sígueme a través de todas mis redes sociales. Que están acá abajito en la cajita de descripción. Les mando un besotote de aquí hasta allá. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Los amo. Los espero en Modo Maya Shop. Los espero en Modo Maya Shop. Bye. 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 ¡Gracias!